Música Música O cerdo tú quizás serás Música El cerdo es un sucio y gordo animal No cuida su aspecto ni su andar No tiene modales al comer y actuar Es fruto vago y piensa en devorar Y si nada de esto te molesta Y oír como un cerdo puedes vivir Te gustaría en estrellas viajar Rayos de luna en un flasco llevar Si tú quieres lo puedes lograr O solo un pez quizás serás Música Música Un pez solo puede en su arroyo nadar No sabe su nombre ni su edad Se burla de aquel que lo quiere atrapar Y el que resbalde bien atrapado será Y si es la forma de vida que quieres seguir Como un pez puedes vivir Te gustaría en estrellas viajar Rayos de luna en un flasco llevar Música Si tú quieres lo puedes lograr Música Solo en la selva los monos no están Muy cerca a muchos puedes encontrar Y si tu vida quieres mejorar Música Esfuerza te lo lograrás Y en una estrella viajarás Música Música Música